¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para todos ustedes. Desde luego, vamos a platicar sobre el poder de la oración. Yo te pregunto, ¿quién es el que tiene la última palabra sobre la situación que tú tienes entre manos? ¿Cuál es la última palabra que tiene en tu enfermedad? ¿Quién es el que tiene la última palabra en la situación legal que estás teniendo? ¿Quién es el que tiene la última palabra en la enfermedad o en la situación familiar que estás viviendo? ¿Es acaso un médico el que te da el veredicto final de tu enfermedad, el que tiene la última palabra? ¿Es acaso un abogado que te da la sentencia? ¿O es acaso un empresario que te está ofreciendo trabajo, el que tiene tu destino en sus manos? ¿Es acaso un político que va a arreglar la situación social del país o un economista con propuestas de mejoramiento financiero? Quiero proponerte algo mejor. Esta noche, quiero proponerte ir al que tiene el universo en sus manos, al que controla, creó, controla, sustenta el universo en sus manos. En él puedes tener la plena seguridad de que tu vida está en las mejores manos del universo y lo puedes buscar, puedes acercarte a él en oración y así hacer de él tu seguro refugio, tu seguro médico, tu seguro en toda área de la vida. Esta noche, platicaremos con un pastor de experiencia ya jubilado que nos contará sus anécdotas de Dios en oración y cómo el Señor lo fue guiando porque Dios se place en revelar su gloria a aquellos que esperan en él para darle la gloria que solamente le corresponde a él. Quédate con nosotros para que veas la gloria de Dios brillar también en tu vida. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Dios tiene mucho tiempo dirigiendo este mundo. Este mundo está seguro en las manos de Dios en ninguna otra mano. El secreto de la vida es aprender a estar con él, escuchar su voz, obedecerle por fe y ver brillar la gloria de Dios en tu vida, cualquiera que sea tu necesidad. Esta noche, platicaremos con César Napoleón Beteta, quien amablemente nos ha dado el privilegio de tenerle aquí en el programa. Gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Pastor, este programa es un programa de la oración, pero antes de abordar el tópico de la oración, cuéntenos algo de usted para que todo nuestro auditorio pueda conocerle un poco mejor. Bueno, yo soy guatemalteco y tengo ya más o menos como 23 años, o sí, 23 años de estar aquí propiamente en Montemorelos. Y mi esposa también vive conmigo, solamente que ella no pudo venir por asuntos de salud. Así que solamente vine yo y tenemos el privilegio de tener ya 24 años de estar jubilado como pastor. Ando buscando dónde me jubilan para los jubilados, jubilarte jubilado. Una doble jubilación. Doble jubilación. Pastor, y usted se conserva tan jovial, tan entusiasta, pero usted tiene, acaba de cumplir en mayo, unos 70 años de casado, pastor. Sí, 70 años, sí. Nos casamos un 17 de mayo de 1952 en un pueblecito pequeño que se llama Joyabaj, el Quiché. Me casó el pastor Melvin W. Zickler. Y también tengo un documento donde aparece el, me dieron, mejor dicho, un certificado del matrimonio y aparece también la firma de los testigos que estuvieron en el... O sea, no hay manera de zafarse. No, no hay manera de decir que estamos mintiendo. Por todas las leyes, ¿verdad? Usted ha sido casado y felizmente casado durante 70 años. Gracias a Dios. Pastor, durante mucho tiempo, su esposa y usted y su familia estuvieron sirviendo al Señor en la obra, como pastor usted, entonces, como familia ministerial propiamente. Usted ha tenido una larga experiencia como pastor y ha sabido por experiencia lo que es la oración. Sí. Cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser la oración para usted? La oración para mí es el momento cumbre de ponerme en contacto con Dios y Dios entra a mi corazón para transformarme y convertirme en un fiel predicador de su palabra. O sea, a través de la oración, digámoslo así, usted descubrió las maravillas del carácter, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de su amor. Y cómo él lo ha estado conduciendo, inclusive en sus labores como maestro, en sus labores como pastor, en sus labores como esposo, como padre y como abuelo también, ¿verdad? De tal manera que... Bisabuelo. Bisabuelo también. Gloria a Dios por ello. Y usted, yo noto, está en plena lucidez de todas sus capacidades y eso es para gloria y honra de Dios. Así es. Pastor, la oración entonces es muy importante para usted. ¿Por qué no nos cuenta algunas historias donde podamos ver cómo Dios actuó en su vida y usted aprendió de cómo es Dios? Pues gracias a Dios que tuve el privilegio, que no cualquier persona lo tiene, de ser empleado en la obra ya denominacional, contándome el tiempo de servicio, sin ser bautizado. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos. Pues, estábamos en tiempo de recolección y entonces... Perdón, pastor, la recolección es una campaña de recolección de fondos para ayudar a los desastres o para beneficiar. Para ayudar a la gente en necesidad, en distintas formas. Horacanes, incendios, terremotos y todo lo que sea, ¿verdad? Maremotos. Total que se hizo la campaña y el pastor que estaba promoviendo dijo, todos los que están bautizados pónganse de pie. Yo me senté porque como no era bautizado. Y me dice, ¿y tú no eres bautizado? Levantate y mañana te bautizo, me dijo. Así es rápido. Entonces me paré y me fui. Y entonces, desde entonces, fui a recolectar. Nunca, nunca, nunca en mi vida había recolectado. Y me mandaron con el hijo de él. Y nos asignaron el campo y fuimos. Pero como éramos chamacos, nos pusimos a jugar canicas. A jugar canicas, a jugar canicas. Y recién recorrimos el territorio. Solo gente americana, gente de dinero y todo. Así que seguimos jugando canicas. Cuando de repente se agregaron unos gringuitos también a jugar canicas, ellos platicaban en inglés y yo ahí seguía, seguía jugando. Hasta cuando llegó ya la hora de la comida, llamaron a los muchachos, vengan a comer. Entonces ellos fueron, miren que tenemos unos amigos que conocimos ahorita, están ahí, estamos jugando. Y quiero que los inviten para comer. Bueno, está bien, nos invitaron para comer. Y llegamos, cuando estábamos a la mesa, y ustedes, ¿qué andan haciendo? Entonces ya él presentó el relato de la recolección. Es decir, una revisita donde da un informe de todo lo que se hizo el año pasado con lo que se recolectó, se reunió, que dio la gente, para la gente. Entonces digo, nosotros le vamos a dar, solo que terminamos de comer. Y todos nos dieron, todos, todos, los hijos y el papá y la mamá. Y nos fuimos contentos y ya nos fuimos para la casa. Y eso fue toda la recolección. Así que... Y cuando llegó el momento de dar el informe, nosotros nos ensalzaron porque habíamos pasado el blanco que nos habían puesto. Y ni siquiera era usted bautizado en aquella época. Así que de alguna manera usted sintió el llamado de Dios. Inclusive usted llegó a tener una profesión como maestro. Sí. Y usted vio la mano de Dios guiándole como maestro. Cuéntenos esa anécdota que usted tiene. Muy bien, estando... Yo me casé, como dice ahí, el 17 de mayo de 1952. Tenía 19 años. Entonces estaba más o menos como de 19 y medio años cuando me mandaron a trabajar a una escuela. Y en esa escuela, era de iglesia, que era como fundador de esa escuela. Y entonces vi que un niño no llegaba a las clases. Y le digo a los compañeros, ¿por qué no viene su compañero? Porque tiene el papá enfermo. Ay, pobrecito. Muy bien. Y que si llevó la noticia, ya el pastor sabe que hay enfermo. Entonces vino la señora y me fue a invitar para que fuera a ver al enfermo. Por lo menos leer algo de las escrituras y orar por él. ¿Qué sabía yo de vivir sano? De vida sana. Nada, nada. No sabía nada de remedios naturales. Y es algo interesante que dije, bueno, vamos. Fuimos con mi esposa y fuimos para allá. Entonces leí algo de la Biblia y sobre todo lo que dice Santiago, ¿verdad? Acerca de los enfermos que oren por ellos en el nombre del Señor y sanarán. La oración es poderosa para sanar no solamente el alma, sino también el cuerpo de cualquier enfermedad. Amén. Entonces, yo no sabía nada, pero Dios me iluminó, porque no puedo decir otra palabra. Dios me iluminó. Y le dije, como estaban en medio de una ladrillera, había mucho ladrillo. Entonces dije, consigan algunos ladrillos y póngalos al fuego. Cuando ya estén calientes, echenle agua y póngase en los pies. Es porque mi enfermo tenía una fiebre que no se le quitaba y ya tenía días. Ya había pasado casi una semana con fiebre. Ya estaba muy debilitado. Ya no, ya casi ya no quería comer. Entonces, después le dije a la señora, allá hay limones, según veo, y consiga bastantes limones y haga un vaso de jugo de limón y dele a tomar. Otra vez oramos y nos fuimos. Al otro día, como tenía clases, llegó el chamaquito, el hijo del señor que estaba enfermo. Y tu papá, ya se fue a trabajar. Y se sabe, no tiene nada, nada, nada. Dios lo curó. Amén. Gloria a Dios. Así es. O sea que usted no sabía nada de estilo de vida saludable, pero usted aplicó un tratamiento, ¿verdad?, que le iluminó al señor. Exactamente, Dios iluminó. Y que finalmente dio resultado. Sí. Como que Dios le ha dado diferentes dones. Uno de esos dones que menciona la Biblia es el don de curación, que algunas personas lo tienen y no necesariamente los médicos, porque Dios tiene los dones, los reparte como él quiere. Es como el don de la enseñanza, no solamente los maestros lo tienen. O el don del pastorado, no solamente los pastores lo tienen. Así es. Así que Dios es maravilloso, pastor. ¿Cómo Dios lo está guiando a un sagrado ministerio? Porque entonces usted era maestro. Maestro, maestro. No, no había todavía nada de estudios de teología. Maravilloso. Queridos, cuando ponemos nuestra confianza en el que tiene la máxima autoridad en cualquier área de la vida en la cual estés pasando necesidad, recuerda que él puede cambiar las circunstancias. Si te allegas primeramente y buscas el reino de Dios, entonces el Señor te guiará, escucharás la voz de Dios guiándote, ya sea para tomar tratamientos naturales, quizás alópatas, quizás homeópatas, quizás en otra área, pero él te guiará, pero te dará convicción clara y segura de su voluntad. Entonces sanará no solamente el cuerpo, sino también el alma, que es importante, que es el alma y el cuerpo integral, ¿verdad? La salud integral. Pastor, en este programa acostumbramos a orar y a formar grupos de oración. Entonces, invitamos a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y que nos digan lo que están necesitando para que mucha gente pueda unirse a ti en oración. Desde luego, esperamos que el primero en que debe de orar eres tú. Pero también hay un grupo de preciosas damas que se unen con mucho gusto a orar por tus necesidades. Y además, si hay alguien de entre ustedes que tome nota y pueda también unirse en oración con nosotros, el cielo estará mirando esto y estará aplaudiendo para su gloria y honor este acto de altruismo espiritual, orando por la situación de nosotros, de todos los que necesitamos orar los unos por los otros. Pastor, usted recibe el llamado de Dios y va al colegio a estudiar en teología. ¿Cómo sufragó sus gastos? ¿Qué pasó allí? Cuéntenos. Sí, esa fue otra situación que como pobre que éramos, no podía ir directamente a estudiar. Entonces me dijeron que lo único que me podía ayudar era colportar. Entonces tomé un curso de colportaje y ya pues me dieron mi campo. Y lo único que no tenían tanta experiencia, porque normalmente mandan a un nuevo con un antiguo para que tome experiencia, pero no a mí me mandaron así solo. Así que me fui, me asignaron mi territorio, yo fui y es semi-rural. Y entonces nos habían dicho para que les vaya bien y junten rápido para su beca, no usen nada de los pedidos, solo coman de las revistas que vendan. Muy bien, y empecé a trabajar. O sea, la estrategia en el arte de colportar y ciencia de colportar. Sí, de colportar consiste en vender libros. Evangélicos de estilo de vida para beneficio de las personas y al mismo tiempo se beneficia a tus gastos de ese estudio. Sí, porque digamos los libros hay un porcentaje de ganancia que me quedan a mí para mis gastos. Entonces pasó medio día y nada de ni pedido ni revista. Dije, ¿hoy qué voy a comer? Y usted sabe que uno de los chamacos luego le da hambre y come mucho. Entonces, si tengo hambre y ahora ¿qué hago? Y como era semirural, yo no me preocupé arriba, sino solamente vi la sombra y me puse debajo de la sombra del árbol a orar y le dije a Dios lo que necesitaba. Y estaba estando orando, cae algo. Yo no me di cuenta porque estaba orando, pero cuando abrí los ojos era un aguacate grande, de esos redondos y entonces, y estaba en buenas condiciones, vine yo y me lo comí y ya con eso subsané el hambre. Y ahora, ¿qué hago para ir? Bueno, allá en Guatemala está la costumbre de que uno va a la salida del pueblo, hay una garita de policía y ese policía lo puede meter a uno en cualquier camión y se lo llevan a uno de gratis. Entonces, se me vino eso y yo fui a la policía. Y entonces, él me dijo, ¿sabe qué joven? Me dice, ya todos los buses ya pasaron y ya no van a pasar más. Van a pasar mañana hasta las ocho y media. Ay, qué problema, le dije, porque yo no tengo ni dinero para pensión, para un hotel, ni mucho menos para la cena de hoy. Mírele, mírele, me dijo, si usted se aviene, yo no debo dormir, se supone que tengo que estar aquí en vela todas las 24 horas, pero de vez en cuando me echo mi pestañazo y me acuesto y por lo tanto tengo una camita ahí donde dormir. ¿Le puedo ceder? Si usted quiere dormir ahí, está bien. Perfecto. Y bueno, ya acepté, ya me quedé ahí, pero ya sabía que no tenía que salir ya hasta el otro día. Entonces, le llevaron la cena y entonces me invitó a cenar. Y cenando, empieza a platicar, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo César Napoleón Beteta Castillo. Beteta, me dice. Yo conozco otro señor Beteta. A ver, dígame usted, le dije, por favor, ¿cómo se llama este otro señor Beteta? Se llama Valentín Beteta. Oígame si ese es mi padre, le digo. ¿Usted conoció a mi padre? Pues sí, lo conocí porque yo trabajé con él en un lugar que está en la frontera entre México y Chiapas y Guatemala. Él era una aduana. Y nosotros éramos los policías, un destacamento militar que lo protegía y lo defendía de cualquier cosa. Y además, controlábamos el contrabando. Así yo conocí a él. Pues yo estuve ahí, le dije, estuve ahí, pero bien chiquillo, como de 10 años lo más que yo estuve ahí. Ah, pues con más razón yo lo voy a ayudar. No sé, usted no se preocupe. Así que me dio cena, me dio donde dormir. Al otro día me dio desayuno y también paró el camión. Y yo me fui de gratis y me dio dinero. ¡Qué bendición! Son cosas muy sencillas donde uno puede ver la dirección de Dios y el resultado de la oración. Amén, así es. Son los pequeños detalles de la vida que día tras día vamos viendo cómo Dios no nos deja, no nos desampara. Y si estás en sintonía con él en oración, estudiando su palabra, entonces tú percibes la presencia de Dios guiándote, fortaleciéndote, animándote, acompañándote. Y esa presencia es la que da gozo y alegría en la vida, deseo y propósito de vivir. Vale la pena vivir mientras Dios pueda revelar su gloria. Y lo hace por gracia, por mera gracia. Por su infinito amor por ti. Porque él es como un padre celestial. Sí, así es. Vio a su propio hijo y si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Es que debemos tener confianza plena, absoluta en él que tiene la última palabra en todas las situaciones de necesidad que vivamos. Pastor, usted vivió también una experiencia verdaderamente dramática. Hace unos días, un invitado también nos platicaba de una tormenta, terrible huracán que hubo. Pero usted también vivió una tormenta en alta mar. Sí. Cuéntenos algo de ello y cómo la oración tuvo efectos maravillosos. Como ya dije, en las cosas más sencillas se puede ver la dirección de Dios y la respuesta guiándonos a través de la oración y que Dios es un Dios real que contesta las oraciones. Amén. Así que estaba ya como pastor ahora en la República de Nicaragua en un estado que se llama Granada y ahí tenía que viajar en barco y viajaba todo el tiempo porque era parte de mi distrito hasta que un día yo le dije a mi esposa, ¿por qué no me acompañas? Ya los hermanos allá me dijeron que quieren conocerte, ¿no te animas a ir? Sí me voy a animar, en el próximo viaje que vayas yo me voy contigo. Perfecto. Entonces en el siguiente viaje se preparó ella y se fue. Pero mi esposa es muy, muy miedosa con el asunto del agua y es peor que cuando eso se menea. Así que ella dijo, a ver cómo me va. Bueno, lo cierto es que nos embarcamos y ya estábamos en el barco y cuando comenzamos a caminar como ahí salimos como a las cuatro de la tarde y llegamos al lugar a las ocho de la mañana del día siguiente. Entonces pasamos casi toda la noche viajando. Entonces hubo una tormenta, tremenda tormenta, que el barco ya se hacía a un lado, para otro lado, para otro lado, pero ahí vamos y la gente sacando agua, sacando agua porque estaba ya inundándose adentro, hasta que por fin, gracias a Dios, la tormenta se acabó. Pero ¿cómo? Dios siempre contesta la oración y tiene poder sobre la naturaleza. La tormenta se acabó y llegamos con destino feliz a nuestro lugar que se llama San Carlos. Entonces yo le dije a mi esposa, fíjate que yo te fui a ver cuando estabas así amaqueándote por la tormenta que hubo, porque así nos hacíamos y casi parecía que nos íbamos a dar vuelta, pero no, 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 no pasó a mayores. Pero yo te fui a ver y estabas dormida, gracias a Dios, dijo, porque yo le tengo mucho miedo a eso. Bueno, lo cierto es que fuimos y estuvimos allá el tiempo que se requería y al regresar otra vez al mismo barco que nos traía de regreso y lo mismo, hubo una tormenta, pero esta fue peor que la primera. Y ahí llevamos también una chamaca que nos iba a ayudar a los quehaceres de la casa y ayudando a mi esposa. Y entonces ella estaba cuidándola y también no conseguimos camarote, sino conseguimos una hamaca. Y la iba a ver, estaba durmiendo, la iba a ver y estaba durmiendo. Vi toda la gente clamando a la Virgen María, clamando a San Pedro, a San Judas y a San Mateo y a todos los santos y orando y rezando. Y yo también orando y pidiéndole a Dios que nos ayudara. Y se descontroló la brújula por un momento y hasta que nos perdimos y nos fuimos por otro lado. Y pasamos una hora sin recuperar el funcionamiento de la brújula hasta que al fin se logró. Y entonces ya él trató de buscar la dirección y gracias a Dios llegamos a Granada sanos y salvos con la confianza de que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y siempre nos ayuda, aun cuando las cosas sean simples y sencillas, pero se ve la mano de Dios. Amén. En ese caso, su esposa también estaba durmiendo. Sí, durmiendo, ella no se dio cuenta de nada. Como anestesiada, ¿verdad? Gracias a Dios. No se dio cuenta de nada, de nada, de nada. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Queridos, la oración tiene mucho poder cuando el ingrediente que te impulsa a orar es la fe. Amén. La fe en lo que Dios puede hacer y en el amor que Dios te tiene a ti. Dios existe, es real. Puedes hablar con Él todos los días. Puedes hacer de Dios tu más hermoso e íntimo amigo. Mientras envías tus pedidos de oración al programa o los agradecimientos para darle gloria a Dios, vamos a escuchar un especial que nos inspirará a elevar nuestro corazón en confianza y adoración a Dios. Escuchemos. Amén. 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 hermanos en Crania. Sigue la guerra en todo su fragor y hay muchas personas inocentes sufriendo por esta guerra, como todas las guerras injustas. Pedimos también por aquellos que han perdido un ser querido, oremos por consuelo y esperanza. Ángel Bravo nos dice Quiero agradecer por sus oraciones hechas a favor de mi hermano Ángel. Quiero decirles que todos estos días el dolor no le ha molestado, pero a veces siente molestias, pero gracias a Dios está tranquilo. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Amén. Por favor, continúen apoyando. Estamos en el crisol de las pruebas. Dios les bendiga. Amén. Qué maravilloso. Dios está al control. Francisco Aguilar, ruego pongan en sus oraciones la salud y la fortaleza de Concepción Landeros y Marbella Mauyinedo. Que la presencia de Dios inunde sus vidas en estos momentos de dificultades y pruebas. Muchas gracias. Francisco, tomaremos en cuenta este pedido de oración. Beatriz dice así. Por favor, mi pedido de oración es por un asunto de trabajo de mi hija. Desde el mes de enero no le pagan, dice. ¿Quién es el que tiene la última palabra en el trabajo? Dios. ¿El empresario? No, es Dios, el dueño de todo. Vamos a rogar al Dios de todo y él sabrá cómo pagará a los que trabajan justamente sus ocho horas de trabajo. Chepita Cruz Cruz, buenas noches a todos. Mi petición de oración es por mi esposo. No está en la iglesia y deseo que vuelva al Señor. Amén. Chepita, sigamos orando, te apoyamos y hay un grupo de hermosas damas que estará orando por tu petición. Deja que Dios te ilumine el corazón y la mente porque Él tiene la respuesta para ti. Y una respuesta que vas a ver, vas a glorificar a Dios de alegría. Elizabeth Lora, buenas noches. Gracias por orar por los demás. Pido por favor, oren por mis sobrinos Alejandro, Frida, Zoe y Aidán. Muchas gracias y también estaré orando por cada uno de ustedes. Qué amable, Elizabeth. Te apreciamos a la distancia y nosotros vamos a estar orando también por tus sobrinos. Natalia Rodas, buenas noches. Quiero expresar mi gratitud porque tiene ocho días que me operaron de la tiroides. Salí bien y me estoy recuperando en casa. Amén. Amén. Alabo el nombre de Dios y exclamo gratitud a Él. Exclamo gratitud. Amén. Amén. Natalia. Ángela Ambriz, buenas noches. Dios les bendiga y los cuide. Oración por mí y por mi mamá que Dios no se olvide de nosotros que nos acabe de sanar. Que Dios hace la obra completa. No los dejará ni los desamparará. Confía en Dios. Echa todas tus ansiedades sobre Él que Él tiene cuidado de ti. Él es el médico de médicos. Él tiene la última palabra. Él te indicará lo que debes de hacer. Solo aprende a escuchar la voz de Dios y ponte en acción para obedecer a Dios. Buenas noches. Doy gracias a Dios porque se está manifestando la vida de una amiga. Así como con José de Egipto, ella está viendo el poder de Dios manifestarse en su vida. Gloria a Dios. Eso lo escribe Arturo Ramón. Gracias Arturo. Nos unimos en alegría contigo para darle gloria a Dios. Lluvia Sánchez, buenas noches. Gracias a Dios por la mejoría que me ha dado en mi salud. Amén. Me pido, pero pido que oren por mi hijo Fernando. Que Dios dirija su decisión sobre un problema con su esposa. Gracias. Nuevamente, Lluvia, la última palabra lo tiene Dios. Acude a Él. Él indicará lo que debes de hacer en este problema. Fernando, Dios sabe hacer las cosas bien y muy bien. De tal manera que nos gozamos en la gloria de Dios. Elena Peña. Dios les bendiga. Pido oración por mi mamá para que Dios obre en su salud. Amén. Magnolia Aguilar. Buenas noches. Pido que oren por Luis Martínez. Bautizado hace un mes, pero le han diagnosticado cáncer de riñón. Gracias a Dios. Dios bendiga su ministerio. Vamos a estar orando, Magnolia, por este muchacho, Luis Martínez, para que Dios obre, si es su placer y su gracia, un milagro donde todos podamos sentirnos dichosos de alabarle y glorificarle. Pero Él sabrá lo que hace y lo hará muy bien. Solo que hay que escucharle para entender y obedecer lo que Él nos quiera decir. Ismael Sulbarán. Pido por mi familia y en especial por mi hijo Ricardo. Está a punto de terminar su carrera. Pido de sus oraciones. Amén, Ismael. Estaremos orando por tu hijo. Para que la gloria de Dios le dé sabiduría en sus exámenes, en sus exámenes, en sus proyectos. Hay multitud de necesidad en el mundo. Oremos los unos por los otros. Inclina tu rostro allá donde estás y únete con todos nosotros al Padre en oración. Amante Dios y Padre nuestro, bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque tú eres un Dios que haces milagros, que haces maravillas y que sanas cualquier enfermedad. No hay enfermedad que tú no puedas curar. Amén. Y lo ponemos en tus manos, especialmente a este hermano Ángel. Pedimos Señor que tú pongas tus manos de sanidad en él para que sus dolores se mitiguen y desaparezcan con el poder que tú tienes, Padre Santo. Amén. Queremos también que ayudes a este Señor con su hija que está trabajando y no le pagan. Tú sabes Señor que hay personas injustas que no dan el pago correspondiente a sus empleados. Pero Señor transforma la mente y el corazón del empleador para que ella pueda muy pronto recibir su salario. Amén. Que bendigas también a aquella otra madre que está deseando que su esposo vuelva a la iglesia, Señor. Amén. Tráelo con cuerdas de amor, de misericordia, atraído por el Espíritu Santo, Señor. Amén. Ponemos en tus manos también a tantos y otros que hay que no me recuerdo sus nombres y sus enfermedades. Pero Señor, tú eres el que envías tu ángel para que visite a cada uno de los que han pedido una oración. Señor, de acuerdo a su fe, concédeles una respuesta positiva, Señor. Amén. Amén. Mira a Cristo crucificado, Señor. Entregando su vida por nosotros para que tengamos vida abundante y especialmente una vida eterna, Señor. Amén. Amén. Queremos que bendigas este programa, que bendigas también a su conductor de tal manera que le des fuerza y salud para que todo salga bien. Amén. Tú sabes los problemas tan serios que hay allá en Ucrania. Las guerras no son justificadas. La guerra es injusta, Señor. Pero por lo menos queremos, Señor, que bendigas a cada persona que ha sido dañada, que ha sido maltratada, que ha muerto o que se encuentra grave en estos momentos. Ten piedad. Ten misericordia, Señor, de cómo está el mundo. Por las cosas que suceden y vemos en televisión de todo lo que sucede en distintas partes del mundo, sabemos que tú estás muy pronto para llegar. Queremos que cuando tú vengas, nos ayudes a nosotros también, para que con todas las personas que han pedido una oración, podamos estar contigo en el reino de los cielos. Bendice, Señor, a aquellas personas que todavía no tienen fe, que todavía no tienen confianza solamente en ti. Ayúdales a depositar toda su fe y su confianza en ti, porque fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias por la salvación que nos das. En Cristo Jesús lo suplicamos todo. Amén. Amén y amén. Gracias, Pastor, por su linda oración. Agradecemos mucho porque usted aceptó la invitación de estar con nosotros, compartiendo sus anécdotas, sus enseñanzas, su fe. Gracias, Pastor. Le agradezco también a usted por la invitación. Como dije, cosas muy sencillas, pero se puede ver la dirección de Dios y la respuesta a las oraciones. Amén. Pastor, en el programa acostumbramos a dar una promesa para cultivar en oración durante esta semana hasta que nos veamos la próxima semana. ¿Cuál es la promesa que usted quiere compartir a nuestro amable auditorio? Dice que hay más de tres mil promesas, pero yo solamente voy a mencionar una donde se resalta la protección divina. Y dice el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Amén, amén. Gracias, Pastor, por esta hermosa promesa. Ya ven ustedes, el ángel del Señor va a acampar para aquellos que le temen a Dios, que respetan a Dios, búscale en oración. Y una, perdón que le interrumpa, cuando en la Biblia dice el ángel de Jehová, dicen los estudiosos de la Biblia que es el mismo Señor Jesucristo que está allí. Así es, exactamente. Es la única manera de ir al Padre es a través del Hijo. Amén. Es el pasaporte directo al trono de la gracia de Dios. Amén. Que ganó Jesús con su preciosa sangre y tú tienes ese gran privilegio. Él es el buen Pastor que dio su vida por ti. Acércate a Él en oración para que veas su gloria. No le des la última palabra a nadie ni a nada, solamente a Dios. Y entonces que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 Amén.